¡Suscríbete al canal! Bien, está por España, por ahí tenemos alguna imagen, 30 segunditos del presidente en España, le ha ido bastante bien para lo que puede ser una visita oficial, lo han tratado maravillosamente, ha tenido banquete, fiesta, reunión con empresarios, 12 acuerdos firmados. La verdad que allá le ha ido y le está yendo bien al presidente, faltan creo que como dos días de visita todavía, creo que el presidente llega el domingo de regreso, bastante suceso, acuerdos culturales, educativos, de turismo, de intercambio, todo muy lindo. De plata mejor no hablemos, la plata es otra cosa, el dinero es cobarde, ya se sabe y la gente quiere saber si, la gente que tiene dinero quiere saber si Macri se va a consolidar, si Macri va a andar bien, si este cambio de rumbo va a ser consistente en la Argentina. Así que, de plata mejor no hablamos, pero no por ahora por lo menos, pero todo lo demás está bárbaro. Acá las cosas están un poquito diferentes, hoy en medio de una negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como es sabido, los maestros metieron un paro de 48 horas, 6 y 7 de marzo, los días que tenían que empezar las clases. Además, está el tema de la paritaria nacional, por ahí alcanzamos a hablar un poquito de eso, hay un clima social recalentado en el comienzo de un año político, un año político donde además viene una marcha de la CGT que esta semana recibió el apoyo político de los partidos políticos de la oposición. Hay razones para protestar, la puya, un montón. ¿Tiene algo que ver esto con el año electoral? Yo se lo voy a preguntar, ¿sabe a quién? A Graciela Camaño, la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, y a Julio Bárbaro. ¿Cuánto de político tiene esto? Que tiene sin duda un sustento social, pero ¿cómo juega en el año político? ¿Qué pasa con un gobierno que en la macro por ahí acierta, pero en la microeconomía tiene problemas? Y ha cometido recientemente algunos errores de esos que cada error es un gol en contra y se te fue el campeonato. El peronismo está dividido, la calle está caliente, además del calor que hace. Lindo escenario para que entre la diputada Camaño y Bárbaro lo podamos mirar un ratito, Julio Bárbaro. ¿Qué más? Vamos a hablar con Guillermo Oliveto de cómo está el consumo en el verano. El consumo fue una piedra que se derrumbó en 2016. Si levanta el consumo, levante el humor de la gente. Si levanta el humor de la gente, al que está gobernando, a este, a la señora que estaba antes o al que vendrá después, no le va tan mal en un año político si hay consumo. Parece. ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo fue el verano? ¿Cómo está siendo el verano? ¿Qué perspectivas hay? Lo vamos a ver con Guillermo Oliveto que de esto es el que más sabe. Ya lo hemos dicho más de una vez. Es el que más sabe y por mucho el que mejor lo explica. Y una cosa que necesita explicación es el fútbol. Hay un jaleo importante, mucha plata en juego, muchas compañías internacionales, se mete la FIFA, se mete el gobierno nacional, los dirigentes del fútbol hacen un papelón tras otro, algunos más grandes que otros. Parece que mañana se arregla todo, que empiece a encaminarse, que vuelve el fútbol. Le vamos a pedir a Leo Farinella, este es un campeón del mundo. Leo Farinella lo ven todos los días en Teis Sport, compañero del diario Le, que nos ayude a entender quiénes son los tipos que están jugando políticamente en el fútbol, qué se está jugando, cuánta plata hay y quién sale ganando si las cosas salen como hoy parecen que van a salir. De eso vamos a ir hablando esta noche, nos encontramos ya con Graciela Camaño y Julio Bárbaro. Gracias por acompañarnos. No, gracias a la invitación. Bueno, le fue bien al presidente, le está yendo bien. Ahora, eso en la Argentina, que al presidente le vaya bien afuera, nunca sirvió para hacer política interna, me parece, no sé ustedes cómo lo ven. Sí, en realidad, habitualmente a los presidentes en el exterior se planifica la visita y se los recibe como corresponde, con el protocolo que corresponde. Hay que ver cuáles son las inversiones que se pueden cerrar y entonces por ahí uno puede llegar a suponer que estamos trayendo beneficios al país. Yo, personalmente, creo que el país está en una situación muy difícil económico-social. No solamente por los conflictos que se ven, sino porque realmente la gente la está pasando muy mal. Bárbaro, veo que hoy en un desayuno con empresarios, con los empresarios más importantes de España, al presidente le piden previsibilidad, a todos los presidentes le piden previsibilidad. Ahora, en la Argentina, ¿qué significado tiene esa palabra? Bueno, uno no quiere ser negativo, pero recordemos que España, YPF y Aerolíneas no lo tiró por la cabeza, se quedó con los teléfonos, digo, no eran, ¿no? Vinieron por el quinto centenario, fueron, les fue muy bien, no tendrían que ser los españoles los que pidan eso. Me parece que hay como una idea de que al inversor hay que acariciarlo y seducirlo. A la Argentina le falta un proyecto, un rumbo, y después que definamos eso hacia dónde queremos ir, convoquemos a los inversores que nos apoyen. Ahora, los inversores no son los que definen a dónde va una sociedad, no lo fueron nunca ni lo serán ahora. Y yo, lo que más me molesta es que me parece que entre el pro, al que voté, y el kirchnerismo, no hay espacio para pensar distinto. Bueno, entonces, él escucha más a esto y dice, si esto es así, no tengo a qué jugar. No, es que tenemos que abrir ese espacio, que es lo que planteamos. Digo, siempre es esta disyuntiva en la Argentina, ¿no? Y cuando yo era diputado con Perón, me decía, ¿usted está con la guerrilla o con la represión? Y uno no estaba con ninguno de los dos. Siempre esta dinámica maniquea en la cual se nos va la riqueza de los grises, que es un poco... el pensamiento del gobierno tiene una soberbia que no se corresponde con la forma en que lo está llevando a cabo. Quiero volver sobre lo que decía la diputada Camaña sobre la situación económica y social. También está la idea de decir, bueno, este es un año político, es un año electoral, es el momento en que los sectores sociales, sindicales, apreten, presionen sobre este gobierno o cualquier gobierno, porque es el momento en que los gobiernos tienen que dar, porque en el año electoral todo el mundo quiere hacerse el simpático. La situación es tan grave como se dice en público, a veces en privado no se dice tanto, o hay algo de esta dinámica entendible en la política que es, este es el momento de pedir porque después de las elecciones ya está. Sí. Antes permítime que abone un poco a lo que acaba de plantear Julio. A ver. Yo creo que esa dinámica de bipolaridad o de búsqueda de amigo-enemigo, etc., forma parte de la estrategia de la clase dirigente. Yo creo que en eso están los políticos. Pero usted es parte, como yo digo, cuando uno habla de los periodistas... Sí, no tiene nada que ver. Es un análisis y son las generales de la ley. Creo que la gente está en otra historia. Acá cuando se habla de la brecha, que el kirchnerismo la inventa como la brecha ideológica, creo que lo más peligroso es lo que nos está ocurriendo. Estamos empezando a ver una brecha social. Y ahí entro con el tema que me planteás de si esto forma parte del año electoral. La gente no está en un año electoral, y esto hay que entenderlo. Para la gente las elecciones ocurren dentro de un siglo. Claro que sí. Y el dirigente político que pierda de vista esto va a cometer errores. Yo creo que el gobierno tuvo este problema. El año pasado el gobierno hizo muchas cosas mal porque pretendió hacer todo el ajuste en un año para entrar al año electoral con alguna comodidad. Y allí se cometieron, digamos, las torpezas más grandes, entre las cuales creo que el sumum de la torpeza fue el tema de las tarifas públicas. No creo que forme parte de una estrategia electoral. Realmente estamos viendo problemas sociales muy grandes. Esa misma estrategia con las tarifas es lo que hoy nos lleva a ver en la calle a los movimientos sociales. Cuando uno ve el conflicto social que está en la calle, suele apelar al discurso de la discusión respecto a la vía pública. Ahora, en el fondo de esa discusión hay otra que es mucho más importante y que está vinculada, además del incremento de la pobreza, con una cuestión que tiene que ver con cómo resolvió el problema el gobierno. El gobierno el año pasado, en diciembre, para no tener este conflicto en diciembre, porque era significativo políticamente, resolvió inmiscuirse en un proyecto de ley que tenía media sanción del Senado, convocó a los movimientos sociales, hizo correcciones y luego hizo propio un proyecto de emergencia social. Ese proyecto se tendría que haber puesto en marcha. Si se supone que estamos en emergencia social, que el gobierno aceptó y sus diputados lo votaron, debería haberse puesto en marcha. Y esto no está ocurriendo. El gobierno está reteniendo la reglamentación de la ley. Amén de que además se ha puesto a hacer una suerte de limpieza de padrones o algo por el estilo, que ha dejado 7.000 personas afuera. Entonces, cuando vemos que los pobres marchan, no empecemos a discutir respecto de la vía pública. Discutamos cuáles son los errores que cometió el gobierno y discutamos si vamos a seguir suponiendo, desde el gobierno, como supuso el gobierno anterior, de que un pobre era una tarjeta de débito. O si realmente un pobre es una persona de la cual tiene que tomar debida nota y programar el Estado de manera tal que se resuelva esa circunstancia de pobreza. Me parece que estas son las cosas que nos están, digamos, llevando a tener un stock de problemas por acción o por omisión. Bueno, me gustaría, tomando lo que dice la diputada Bárbaro, preguntarle por lo siguiente. Hay una idea que circula, es que el gobierno, contra lo que se esperaba, el gobierno de Macri, tuvo una preocupación por lo social, por sostener los planes, etc., mayor de la que se esperaba. Sin embargo, como dice la diputada, lo que no pasó en diciembre está pasando en febrero. ¿Cómo ve usted la política social del gobierno o la actitud del gobierno frente al conflicto y al drama social? Lo que planteaba el kinerismo que iba a ser Macri era absurdo, era irracional. Entonces, en ese sentido, su respuesta fue con mucho más contenido social. Ahora, lo peor que tiene el gobierno de Macri es la idea de que lo empresarial es el mayor nivel de la conciencia. O sea, la política es menor que manejar una empresa. Y hasta que no asuman que la política está por encima, uno puede manejar 20 empresas, de ahí a la política, porque la política es aquel lugar donde se piensa el futuro y se trasciende a la ambición. Y acá pareciera que las respuestas del gobierno están ligadas a las necesidades de los grupos económicos. Y se le da más importancia a eso que a la necesidad de la sociedad. Vio que por ahí es una deformación propia de las deformaciones nuestras, argentinas. Cuando usted dice, en la política se piensa el futuro y se trasciende la ambición. Acá la muestra que uno ha tenido es que el futuro se pensó solo en futuro personal o de sector y la ambición no se trascendió, solo se satisfizo con mucho dinero para... Eso es la carencia de clase dirigente. Pero bueno, eso es lo que tenemos realmente. No tenemos clase dirigente, porque clase dirigente es aquella que deja la ambición personal para asumir la necesidad colectiva. Y eso hoy, esa grandeza, ese sueño de estar más allá del presente, no está. O de búsqueda del bien común, ¿no? Que en realidad de eso se trata. Se trata de que la dirigencia política se supone que además de tener la posibilidad de pensar el porvenir, además ese porvenir tiene que estar vinculado al bien común. Pero efectivamente, eso no está ocurriendo. No pasa. Y eso nos tiene que hacer reflexionar profundamente, porque es una carencia que venimos teniendo desde el año 83. Los niveles de pobreza que tiene la República Argentina son inaceptables. Nosotros no podemos permitirnos toda la dirigencia, no solo la dirigencia política, porque también es cierto que hay responsabilidades en otros lugares. No podemos permitirnos convivir con estos niveles de pobreza. Nuestro país es inviable con estos niveles de pobreza. Es absolutamente inviable. Ahora, ha habido seguramente entonces una especie de anomia o de inercia o de complacencia, o en algunos casos complicidad social, económica, política, empresarial, que llevó a esto que es inaceptable, pero pasa todo el tiempo. Yo saco de eso a la sociedad. No, nos pasa algo inaceptable, pero nos pasa. Yo saco de ahí a la sociedad. Yo, los dirigentes políticos que se justifican diciendo somos emergentes sociales, creo que en realidad son enanos mentales. Yo creo que la sociedad tiene una dinámica propia que es digna de admiración. Yo, en ese sentido, soy muy respetuosa de la sociedad argentina. Yo no creo que nosotros, como sociedad, tengamos el nivel de degradación que tienen muchos sectores dirigenciales en todos los ámbitos. No quiero terminar, no quiero que se nos vaya todo el tiempo sin hablar del peronismo, que de algún modo tiene que ver. El peronismo, hoy, uno de los elementos que está en el juego político de la Argentina, uno es un gobierno, decíamos que tiene dificultades en lo social, que no consigue hacer arrancar la economía con la celeridad y la potencia que ellos esperaban. Y en el plano político, un peronismo que hoy está dividido, que discute sobre si Cristina sí, si Cristina no, si va a ser candidata, si hay que renovarse, si hay que seguir como están, si unificarse o no. Si le damos al Perón del 73, es la convocatoria de la Unidad Nacional para un proyecto común. ¿Y quién convoca? Eso que Cristina asume de los que Perón expulsó de la plaza, porque asume la fractura. ¿Quién convoca al gobierno? Yo creo que el gran error del gobierno es no concebir la Unión Nacional como el único camino hacia la salida. Y entonces se enamora de la idea de Cristina, que ser mejor que los que se fueron, siempre el que viene es mejor que el pasado, porque como estamos en caída... Pero creo que solo pensar la convocatoria a debatir un proyecto de sociedad, en ese espacio está la salida, está la grandeza. Lo otro es la picardía que le da la soberbia. Parecería que la Casa Rosada da una soberbia y no da el talento para sostenerla, ¿no? Entonces, todos se creen los saludos de la patria, el tiempo va pasando, se van desinflando las sociedades. Hoy hay una desesperanza en la calle, ¿no? Cantidad de gente que te dice, yo lo voté, pero... Creo que de eso se sale con grandeza, y con grandeza es entre todos. Sí. El tema del peronismo nosotros lo tenemos superado. Como fuerza política... Usted no dejaron de ser peronistas, ninguno de los peronistas del Frente Renovador dejó de ser. Pero nosotros estamos en la construcción de una fuerza política nueva. No tenemos ninguna intención de tener algún tipo de relación con lo que es la partidocracia del peronismo. No nos interesa. Nosotros en el 2013, Sergio hizo un gran esfuerzo para sostener las posibilidades de que no se eternizara Cristina en el poder. Es un gran esfuerzo. Realmente un gran esfuerzo. Y fue el puntapié inicial de la creación de una fuerza política, nueva, joven, en donde como todos los partidos están estallados y uno ve que hay dirigentes de diferentes ideologías en todos los agrupamientos políticos, de hecho, tanto el peronismo como el radicalismo, luego de Alfonsín y Menem, comenzaron a transitar el camino de la búsqueda de frentes comunes, la transversalidad, la alianza, etc. Es el estallido de los partidos políticos. A nosotros nos permite toda esta situación generar una fuerza política nueva con un liderazgo joven, que por ser un liderazgo joven quizás no tenga la carga emotiva de nuestras viejas diferencias y para mí eso es sumamente saludable porque ese tipo de liderazgos nos va a permitir mirar el futuro. Sergio Massa es un dirigente político que tiene una visión de futuro totalmente distinta a lo que uno advierte en la media de la dirigencia política de la República Argentina. Y esto es altamente positivo. Los problemas del peronismo los resolverá el peronismo. Si siguen siendo kirchnerismo, si es peronismo, si se aguantan, si no se aguantan. La verdad es que nosotros estamos muy abocados a nuestro trabajo de fortalecimiento de nuestra fuerza, de incorporar un esquema o un modelo de oposición diferente. Por estos días estamos viendo como desde esa fuerza política se pretende llevar al presidente a un juicio político. Sí, los diputados del Frente de la Vitoria. Nosotros no coincidimos. El presidente del partido también, ¿no? Gioja. Sí. Nosotros no coincidimos con ese esquema de oposición conspirativa. Ahora, somos fuertes custodios de la responsabilidad con que nos invistió el pueblo. A nosotros el pueblo no nos votó para cogobernar con el macrismo. Eso también nos trae dolores de cabeza porque yo creo que además el macrismo tiene mucha similitud en la redacción del relato, en el uso de los medios y de los medios formales e informales de comunicación, en que sea el propio presidente el que adjetive a su adversario, que considere que si su adversario plantea una diferencia es porque tiene alguna no cualidad. Entonces, nosotros lo que vemos es que hay mucha similitud en las formas, y esto es lo que quizás cause decepción, entre el kirchnerismo y el macrismo. Nosotros somos una fuerza política distinta. Me quedan 30 segundos de cierre suyo. ¿Cómo ve esto? Yo participo con Graciela en la construcción de esto, donde están La Baña, Piñanelli, donde está Daniela Russo, donde hay un equipo y... Está bien, pero yo te digo, la parte del aviso está bien porque ya sabemos dónde está. Pero una mirada un poquito sobre el peronismo. Que quede claro dónde estamos parados. El peronismo y el radicalismo tienen gente en el gobierno, en el kirchnerismo y en el grupo nuestro. El estallido ya está. El peronismo, cuando uno le ve la foto a Gioja, sabe que futuro no tiene. Eso es una foto que quedó allá. Me parece que las ideas del peronismo son las que yo reivindico para mí. Las llevo a aportar a un sector, pero que es más que el peronismo. A los dos, muchas gracias. Gracias, muy amable. Venimos en apenas 106 segundos. Vamos a ver cómo anduvo el consumo en este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!